Son más de 15 años que el complejo educativo profesor Pablo Soriano Urquilla en el municipio de San Pedro Puxla, del departamento de Aguachapán, no había recibido una ayuda directa de parte del programa de desarrollo escolar, pero luego de varias insistencias de parte del director, por fin se tomó en cuenta para la reconstrucción de aulas y la implementación del bachillerato técnico. Gracias a los fondos del Fomilenio II, mencionó el director José Carlos Barraza. Del 2002 que se realizó la última remodelación, hoy en el marco del programa de Fomilenio II vamos a ser intervenidos por ellos, nos van a reconstruir prácticamente el 80% de nuestro centro escolar. El módulo que estamos viendo acá a nuestra derecha, pues ese va a ser totalmente reconstruido, una escuela totalmente diferente, nueva, vamos a tener doble nivel en donde los jóvenes van a tener mejor apertura y van a estar en un local más bonito. Son años de historia en este complejo. Muchas generaciones han logrado obtener un bachillerato general, ya que es la única institución educativa a la cual se abocan jóvenes de la zona urbana y rural para culminar sus estudios. En varias ocasiones las secciones no han dado abasto para inscribir a más jóvenes debido a la falta de recursos, pero con la nueva intervención esperan favorecer a más jóvenes. A partir de este año nosotros tenemos ya el bachillerato técnico vocacional, nos tocó que impulsarlo, tenemos el primer año y quiero decirte que es una gran experiencia la que estamos teniendo, porque bueno, hace años que por más de 15 años hemos tenido solo bachillerato general y ahora tenemos la oportunidad de brindarles a nuestros jóvenes la apertura para que ellos puedan estudiar un bachillerato técnico vocacional en agronegocios. El director aprovechó para hacerle un llamado a los estudiantes que valoren las oportunidades de desarrollo que tendrán. Esperamos que el otro año haya una mayor demanda de jóvenes que puedan aprovechar la oportunidad que se les está dando, porque esto les abre puertas no solamente en el ámbito laboral para emplearse ellos con su mano de obra, sino también en el hecho mismo de poder participar en la apertura de sus propios negocios. El programa en todo el país no es solamente infraestructura, sino que también la capacitación de unos 3 mil maestros para mejorar la calidad educativa. La inversión de este proyecto asciende a 1.3 millones de dólares y estaría finalizando dentro de 10 meses, según lo que ha estipulado el Fomilenio II. Briseida Morán, TBS Noticias.